La historia que les vamos a contar hoy tiene tintes detectivescos y una trama complicada. El asesino es la enfermedad cardiovascular, también llamada insuficiencia cardíaca. Las víctimas potenciales somos usted y yo, y los detectives son los científicos de la Universidad de Minnesota. Todos sabemos que el principal asesino de los estadounidenses es la enfermedad cardiovascular, que provoca daños en el corazón y en los vasos sanguíneos. De cada diez hombres, cinco la padecerán. En la década de 1950 hubo una creciente ola de infartos de enfermedades cardíacas. Hombres de mediana edad, en la plenitud de la vida, sufrían infartos de corazón. La gente estaba asustada. Se trataba de hombres cuyos padres nunca habían sufrido ese problema. En 1955, el presidente Eisenhower sufrió un infarto, que le obligó a ausentarse del despacho VAL durante diez días. El pánico se extendió por todo el país. Los ojos de todo el país y del mundo entero estaban puestos en el hospital militar Fitzsimons, en Denver, tras conocerse que el presidente Eisenhower había sufrido un infarto. El doctor Paul Dudley White, acompañado del secretario de prensa de la Casa Blanca, James Haggerty, lo describió como un infarto moderado, producido por una lesión de los tejidos de una pared cardíaca interna. Había una sensación de crisis, de urgencia por descubrir cuáles eran las causas de las enfermedades cardiovasculares. Y se barajaban algunas hipótesis, como una deficiencia de vitaminas, la polución, etc. Pero Ansel Keys, investigador y patólogo de la Universidad de Minnesota, sugirió que la culpa era de las grasas saturadas. Las grasas saturadas elevaban el colesterol total, que a su vez obstruía las arterias y provocaba infartos de corazón. A esto lo llamaban hipótesis de la dieta del corazón. Aquí tenemos las estadísticas. Muestran que este problema, aquí en Estados Unidos, es más grave que en el resto del mundo. Probablemente se deba a nuestro estilo de vida y a nuestra dieta. La cuestión es que no sabemos mucho de esta enfermedad y golpea sin avisar. Pero podemos decir... Cuando el presidente Eisenhower sufrió un infarto de corazón, Keys salió a la palestra porque el médico encargado de tratar a Eisenhower le puso de inmediato una dieta baja en grasas y dijo que la causa de su infarto de corazón había sido su dieta y no el hecho de que fumara como un carretero. No, no. La hipótesis de Keys se basaba en una afección llamada santoma, que consiste en la producción de placas de grasa debajo de la piel. Son visibles, aparecen en los párpados y tienen colesterol en su interior. Así que la idea era que también había colesterol dentro de nuestras arterias y que éste provocaba su obstrucción. Por tanto, el colesterol se convirtió en el primer demonio contra el que luchar. Keys presentó esta hipótesis y los investigadores comenzaron a estudiarla. Pero, simultáneamente, la comunidad científica empezó a hablar de ella como si realmente fuera cierta y solo hubiera que confirmarla. Lo que dijeron fue que solo necesitaban poner los puntos sobre las ies. En el año 1958, Anselkis pone en marcha un estudio de una magnitud sin precedentes en siete países. Grecia, Yugoslavia, Italia, Países Bajos, Finlandia, Estados Unidos y Japón. Quería observar el vínculo estadístico entre la alimentación, especialmente las grasas, la tasa de colesterol y el riesgo cardiovascular de la población. Aquí estábamos en un pueblo del centro de Serbia, donde los hombres nunca habían montado en bicicleta, así que tuvimos que utilizar unos escalones para hacer la prueba de fuerza. En esta vemos cómo preparan la dieta que habíamos escogido. Y esta es Margaret Keys, que instaló un laboratorio de análisis del colesterol. Examinamos a unos 14.000 hombres en 14 regiones de siete países. Hubo gente que nos llamó de Finlandia para decirnos que tenían la tasa más alta de infartos de corazón del mundo. Y también nos llamaron de Japón. Así fue como se escogió la lista de países. Una vez elegidas las variables a estudiar, todo depende de la cooperación sobre el terreno y de la disposición de las comunidades. La conclusión del estudio en estos siete países fue que existían diferencias muy importantes en la tasa de infartos de corazón en distintas culturas. Entre cinco y diez veces más. Encontramos diferencias la primera vez que los examinamos y estuvimos más seguros de ello cinco años después y mucho más diez años después. Había diferencias muy notables en la distribución del colesterol. La distribución de colesterol en Japón iría así y en Finlandia así. Se produce una ligera superposición. Es decir, que los colesteroles más altos de Japón apenas coinciden con los colesteroles más bajos de Finlandia. Es así de elocuente. Ansel Keys hizo una mala ciencia porque construyó los hechos que validarían su hipótesis. De manera que él publica una curva. Esto es un gráfico. Aquí están las personas que mueren y aquí tenemos el consumo de grasa de la población. Aquí está Japón, Italia, Inglaterra, Australia, Canadá y Estados Unidos. Y al observar el gráfico diremos que efectivamente cuanta más grasa se come más infartos hay. Es sencillo. Pero hizo algo que no es correcto porque seleccionó los datos que validaban su punto de vista. De hecho, si nos fijamos hay otros países. Aquí tenemos a Francia que entonces tenía una tasa de infartos de nivel 1 y aquí está Finlandia que tiene una tasa de infartos del nivel 7 y están en la misma línea de consumo de materias grasas. Así que hay algo que no cuadra en su hipótesis. ¿Cómo puede variar una tasa de infartos de 1 a 7 con el mismo consumo de materias grasas? Esto no confirma el vínculo directo entre el consumo de materia grasa y la tasa de infartos. Era necesario que fuera refutado y lo fue. Hubo dos estadísticos que dijeron esto no es posible. Ha seleccionado solamente los datos que encajan con su hipótesis. Esto no es buena ciencia. Así que publicaron una refutación a los trabajos de Kiss. Él se lo tomó muy mal. Reunió fondos y se embarcó en un nuevo estudio. En esta ocasión hizo ensayos de colesterol y publicó el estudio realizado en 7 países. Y esta vez sí encontró una correlación, un vínculo estadístico entre la tasa media de colesterol y la tasa de infartos en las diferentes poblaciones. Y de nuevo traza una línea recta entre los puntos que encajan bien con su teoría. El problema es que él hace una selección de países que se ajustan bien a su teoría. Por ejemplo, Francia. Francia fastidia a todo el mundo porque tenemos una tasa media de colesterol superior a la media y sin embargo es el país con la menor cantidad de infartos del mundo y él no la incluye. Por tanto, se siguen manipulando los datos. No intenta validar una hipótesis. Intenta demostrar que esa hipótesis es buena manipulando la realidad. Y eso no está bien, ya que embarcará a los países occidentales en una guerra contra el colesterol que no se fundamenta sobre una base sólida. está dentro de la naturaleza humana ver lo que uno quiere ver y no querer ver todos los argumentos que hay en contra. Pero, por supuesto, los científicos han aprendido a luchar contra ese instinto natural, a desconfiar de sus propias ideas y a realizar pruebas rigurosas. En eso consiste el entrenamiento científico. Y si sucede de forma reiterada, es que ese no es el caso. Ansel Keys es el ejemplo más increíble de esto. Él dice, yo tengo razón mientras usted no demuestre lo contrario. Hace 22 años en nuestro país llevamos a cabo un programa que se marcó como objetivo descubrir cómo se desarrollaba y cuáles eran las causas de la enfermedad cardiovascular. Más de 5.000 personas fueron examinadas regularmente y ahora se está analizando a una segunda generación. En Estados Unidos hicieron algo muy inteligente. Escogieron a una comunidad llamada Framingham e hicieron un seguimiento a todos sus habitantes. Durante 30 años analizaron lo que comían y lo que hacían para encontrar vínculos entre la alimentación y los accidentes cardiovasculares con el fin de formular una hipótesis. El estudio de Framingham confirmó que el tabaco era una causa que la hipertensión era una causa y que el sedentarismo era otra. Los investigadores quedaron muy decepcionados al constatar que no había relación entre el colesterol y las enfermedades cardiovasculares. por cada miligramo por decilitro de colesterol sérico en un periodo de 14 años se produce un aumento del 11% tanto en la tasa de mortalidad general como en la tasa de mortalidad cardiovascular. Por tanto, entre las personas en las que el colesterol había bajado en el transcurso de esos 30 años había una tasa mayor de infartos que entre aquellas en que el colesterol se había mantenido estable o había aumentado. ¿Cómo afrontaron entonces los investigadores de Framingham estos decepcionantes resultados en lo que concierne al colesterol? El caso es que tuvieron suerte porque justo en ese momento en la biología médica se introdujo una nueva técnica que permitía separar diferentes fracciones de lipoproteínas las que transportan el colesterol. Se identificó lo que llamamos el HDL y el LDL que poseen densidades diferentes y tienen suerte porque constatan que el HDL al que llamarán buen colesterol se asocia a una disminución del riesgo cardiovascular. No es muy significativo pero va bien. Y por otro lado la otra fracción del colesterol el LDL es una lipoproteína no es solo colesterol lo denominarían colesterol malo. Creemos que el colesterol malo forma parte de un sistema que se va depositando en las arterias en el corazón y en el cerebro mientras que el colesterol bueno intenta llevarse todo eso deshacer todo eso creemos que nuestro estado de salud es el resultado de esa batalla entre el colesterol bueno y el malo. El colesterol es una molécula importantísima para el cuerpo la mayor parte la fabrica el hígado según los estudios entre el 70 y el 80% del colesterol lo fabrica el hígado y el resto lo aportan los alimentos. Vamos a partir del hígado el hígado produce el primer tipo de colesterol que denominamos colesterol LDL en realidad el LDL es una lipoproteína que es un conjunto de grasas y proteínas yo a esto lo llamo pequeño submarino así que voy a dibujar un pequeño submarino así tenemos moléculas de colesterol en el exterior y también en el interior que llamamos el cargamento y en el interior vamos a encontrar vitaminas y grasas las grasas forman los triglicéridos y luego tenemos las vitaminas que son A D E K también con colesterol este pequeño submarino va a desplazarse a los órganos y se pegará a una célula la célula emitirá una señal para indicar que tiene necesidad de que le den triglicéridos colesterol y vitaminas liposolubles a veces la célula tendrá demasiado colesterol así que hará lo mismo indicará que tiene necesidad de deshacerse del exceso de colesterol y de componentes que están un poco dañados y entonces tendremos otro tipo de lipoproteína que esta vez llamaremos HDL es el mismo tipo de submarino que se pegará a la célula y llevará al hígado aquí voy a escribir hígado llevará al hígado todos los componentes que la célula no necesita porque están dañados o los tienen exceso por eso atribuimos al HDL una función entre comillas de basurero porque se llevará todo lo que la célula ya no necesita por tanto se tiende a pensar que el HDL cumple una función limpiadora mientras que lo que hace el LDL es ensuciar porque proporciona cosas para mostrar hasta qué punto esta historia del buen colesterol y del mal colesterol es absurda vamos a imaginar que esto es el hospital aquí ha ocurrido un accidente y la ambulancia que se dirige hacia el accidente vamos a decir que es mala mientras que la que regresa al hospital diremos que es buena Promis presenta a Tom y Jerry en problemas con la mantequilla Battery Light Promise contiene un 85% menos de grasa saturada y cero colesterol por eso es mejor que la mantequilla para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular ¿sigue comiendo mantequilla? de inmediato la cuestión del colesterol pasó a formar parte de los intereses industriales principalmente y sobre todo al principio de la industria agroalimentaria que empezó a seleccionar y a promocionar alimentos que estaban en concordancia con las recomendaciones de Ansel Keys que decía que había que comer menos grasa se produjo una convergencia de intereses entre la industria agroalimentaria y los que consideraban al colesterol el enemigo público número uno este librito tu corazón tiene nueve vidas lo escribió el médico Jeremiah Stanley y se envió a miles de médicos de todo el país este ejemplar pertenece a una edición especial publicada por Pocket Books en asociación con la compañía Corn Products por tanto está patrocinado por un aceite de maíz al final del libro hay un anuncio de margarina y de aceite mazola el resto está dedicado a la ciencia y al infarto de corazón la enfermedad cardiovascular es el asesino número uno 60 millones de estadounidenses tienen niveles altos de colesterol demasiada grasa saturada puede ser perjudicial para su corazón perjudicial para su corazón en 1948 la compañía Procter & Gamble fabricante del aceite Crisco un aceite vegetal designó a la asociación estadounidense del corazón beneficiaria de un concurso de radio llamado Los Caminantes y de la noche a la mañana y esto figura en la historia oficial de la asociación estadounidense del corazón recibieron millones de dólares y literalmente aquello los convirtió en la asociación nacional que son hoy con sucursales en todo el país a partir de entonces el dinero empezó a fluir y estas palabras están textualmente escritas en la historia oficial de la asociación y acto seguido la asociación estadounidense del corazón empezó a decir que deberíamos sustituir las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas que son los aceites vegetales lo que supuso un gran apoyo para un producto como el aceite Crisco surgen varias hipótesis en contra de la teoría del colesterol Kilmer McCallie descubre los casos de tres niños fallecidos por infarto de corazón aquejados de un defecto genético no fijan las vitaminas del grupo B lo que genera una gran cantidad de una sustancia llamada homocisteína McCallie formula la hipótesis de que las placas de las arterias se desarrollan cuando la cantidad de homocisteína es excesiva empecé a hacer experimentos con animales primero inyectamos homocisteína en conejos y examinamos sus arterias y en dos o tres semanas aparecieron placas en ellas no se puede hacer una idea de lo emocionante que fue ver aquellas placas en las arterias formular una teoría probarla con animales y ver los resultados con tus propios ojos es indescriptible cuando en 1969 publiqué mi primer artículo sobre estos niños y su enfermedad para mi sorpresa recibí más de 400 peticiones para reproducir mi artículo fui muy prudente en mi artículo sostenía que los cambios provocados por la homocisteína intervenían en primer lugar y el colesterol era secundario y aquello no cuadraba con la teoría del colesterol yo no estaba preparado para lo que sucedió después lo primero que pasó fue que me trasladaron al sótano con las arañas y las cucarachas al sótano de un edificio construido en 1811 así que allí estaba en un incómodo laboratorio sin ventanas a la calle mis colegas vieron las pésimas condiciones y se marcharon así que me quedé allí solo con un técnico y me dijeron tienes que buscar financiación no podemos pagarte tu salario tienes que marcharte recuerdo que el director de relaciones públicas del hospital de Massachusetts me llamó y me dijo que cerrara el pico y que en el futuro no quería volver a oír mi nombre asociado al hospital o a Harvard y me dijeron que en el futuro entonces le dije a mi mujer que si algo fallaba en mi teoría si era absurda y no tenía ninguna consistencia nadie le habría prestado atención si a la gente le importaba era porque representaba una amenaza para alguien o había algunos factores que yo desconocía que estaban provocando la intimidación a la que me estaban sometiendo esta noche en nuestra sección 3 hablamos de los infartos de corazón y sus causas los japoneses tienen una tasa baja de infartos de corazón su dieta contiene poca grasa animal o colesterol los estadounidenses sufren muchos más infartos de corazón y comen mucho más colesterol al comparar muchos médicos consideraron que debíamos cambiar nuestros hábitos alimenticios el doctor George Mann sostiene que la dieta no tiene nada que ver con las enfermedades cardiovasculares y apunta sus estudios con los masáis de Tanzania Mann cree que en parte se debe a que los masáis hacen mucho ejercicio la razón por la que no hay evidencias en lo que concierne al ejercicio es porque hemos utilizado nuestro dinero nuestro tiempo y a nuestra gente insistiendo en la hipótesis de enfermedad dieta corazón George Mann viajó a África y estudió a los guerreros masáis que se alimentaban principalmente de la leche la carne y la sangre de sus vacas era una dieta extremadamente rica en grasas saturadas y no padecían enfermedades cardíacas tenían un colesterol muy alto pero no enfermedades cardíacas él se sentía muy decepcionado con estos descubrimientos pero a mí no me sorprendió en absoluto porque yo ya había oído historias similares de otros investigadores un día cuando se encontraba en los institutos nacionales de la salud donde ocupaba un prestigioso puesto como investigador una secretaria le abordó en un pasillo y le dijo doctor Mann si continúa oponiéndose a Ansel Keys perderá su beca de investigación y fue lo que sucedió poco después queridos espectadores en estos momentos el pelotón se dirige hacia el puerto ¿dónde está el mallote amarillo? ahí está parece que está pagando el esfuerzo de ayer va a abandonar un espectador se acerca a animarle quiere darle de comer es inútil no tiene hambre azúcar buena idea los investigadores han detectado que la introducción de azúcar en poblaciones indígenas desencadena la aparición de enfermedades cardíacas hasta ahora desconocidas Christine Kerr ha descubierto documentos confidenciales internos de la industria azucarera que demuestran que dicha industria subvencionó investigaciones en los años 60 para que el colesterol figurara como único responsable de las enfermedades cardíacas John Jadkin era un fisiólogo británico que se preocupó por la relación que había entre el consumo de azúcar y las enfermedades cardíacas y se convirtió en portavoz de quienes veían en el azúcar un riesgo cardiovascular también se dedicó a captar la atención de los medios y del gran público sobre esta cuestión en 1964 la industria azucarera comenzó a preocuparse seriamente por las pruebas que iban apareciendo y que vinculaban al azúcar con las enfermedades cardiovasculares John Hickson miembro de la fundación para la investigación del azúcar declaró que había una afluencia de informes de laboratorios que relacionaban con el azúcar con las enfermedades cardíacas y era necesario preparar un plan de acción en 1965 una serie de artículos que se publicaron en los anales de medicina interna fueron recogidos por el New York Herald Tribune importante competidor del New York Times en la época Jack King consiguió un artículo a toda página en la edición dominical en el que cuestionaba si se podía vincular la grasa a las enfermedades cardíacas en vez de al azúcar el artículo comentaba también que la relación entre el azúcar y las enfermedades cardíacas había sido teórica hasta aquel momento pero que nuevas pruebas confirmaban cada vez más esa relación tan solo unos días después de la aparición de aquel artículo los responsables de la industria azucarera decidieron lanzar el proyecto 226 se trataba de encomendar a investigadores de Harvard una revisión de la literatura científica sobre la materia y de publicar una crítica negativa de todos los artículos que vinculaban el azúcar a las enfermedades cardíacas de manera que los políticos concedieran menos importancia a los estudios científicos que vinculaban el azúcar con esta enfermedad aquí tenemos la correspondencia sobre los borradores del estudio Hickson de la industria azucarera escribió al profesor Hested diciéndole que esperaba tener un borrador cuanto antes decía espero que pueda usted enviarme una copia del borrador del manuscrito lo antes posible para poder cumplir con mis obligaciones y esta es una carta de la fundación para la investigación del azúcar que dice muchas gracias por el borrador del manuscrito debo decirle que cumple absolutamente con nuestras expectativas y estamos impacientes por verlo publicado el artículo se centraba en la cuestión ¿provoca el azúcar enfermedades coronarias? en él revisaban una cantidad enorme de estudios y uno a uno iban desacreditándolo señalando algún tipo de defecto el artículo publicado no mencionaba ningún tipo de financiación de la industria azucarera así que tenemos investigadores de Harvard y la prestigiosa revista New England Journal of Medicine la industria azucarera no podía haber encontrado una vía más creíble para transmitir su mensaje en el año 1977 para demostrar la incidencia del colesterol en las enfermedades cardiovasculares el Instituto Estadounidense de la Salud puso en marcha el RSC un ensayo clínico en el que participaron 3.800 hombres con una tasa de colesterol muy elevada un grupo fue sometido a una dieta baja en colesterol y se les administró colestiramina que reducía la tasa de colesterol en sangre es muy interesante se partía de una franja de edad formada por hombres de mediana edad y lo que se publicó más adelante basándose en dicho estudio fue una conclusión mucho más amplia en la que se afirmaba que la reducción del colesterol sería beneficiosa para toda la población estadounidense en general no solamente para el grupo en cuestión sino para cualquier persona con una edad superior a dos años estoy preocupada ¿por qué cariño? hace meses que no vienen cazadores es por tu nivel de colesterol no quiero que te dé un infarto cariño soy un pato la herencia no lo es todo debes vigilar tu alimentación y no atiburrarte de alimentos llenos de grasas saturadas y colesterol vigila lo que comes como si tu vida dependiera de ello porque es así Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol por un lado tendría que haber una mayor detección del colesterol en las clínicas y por otro lado se debería sensibilizar a la población estadounidense sobre la importancia de conocer sus niveles de colesterol un equipo de investigadores de Lyon ha descubierto que los habitantes de la costa mediterránea son menos propensos a sufrir infartos y se debe a su dieta a base de aceite de oliva y fibras fue un estudio realizado por el doctor Lorgeril en 1999 con un enfoque muy original Lorgeril pensó y si fuera más complicado en lugar de recomendar dietas para bajar el colesterol enfocó el problema justo al revés y se dijo que es lo que come la gente que no sufre infartos e identificó el litoral mediterráneo como el lugar donde la incidencia de infartos era menor las personas menores de 75 años que viven en la cuenca del mediterráneo sufren 8 veces menos infartos que los finlandeses y 4 veces menos que los escoceses no es un 40% menos sino 4 veces menos y 8 veces menos y al estudiar este fenómeno descubrió que no se trataba de una dieta contra el colesterol sino de otra forma de dieta el aceite de oliva prohibido en las dietas contra el colesterol se utiliza mucho en los países mediterráneos igual que el queso normalmente prohibido porque contiene grasa animal e incluso la charcutería en España Italia y el sur de Francia se consumen embutidos y a pesar de eso sufren menos infartos así que se dijo en lugar de hacer dietas para reducir el colesterol le diremos a un grupo de gente que siga una dieta tradicional y a otro grupo que haga una dieta mediterránea formó dos grupos aleatorios y el resultado fue extraordinario el grupo que siguió una dieta mediterránea sufrió un 50% menos de infartos que el otro y eran personas en observación porque ya habían sufrido un infarto probablemente ha sido la aportación combinada de aceite de oliva aceite de colza y de antioxidantes naturales proporcionados por la fruta la verdura y el vino tinto lo que ha protegido a estos pacientes en cualquier caso hablamos de una reducción de riesgo de entre un 50 y un 70% pues bien en la comunidad médica y científica se produjo una doble reacción por un lado un grupo de gente dijo fantástico nosotros también lo pensábamos pero ahora ya tenemos la demostración está claro y además multitud de estudios implementados en diferentes países confirmaron nuestros resultados y por otro lado hubo un grupo de gente que no aceptó los resultados y sobre todo que no aceptaron la idea si lo pienso ahora creo que hay que estar muy bloqueado mentalmente para razonar así y esa gente decía no puede ser cierto porque el colesterol es idéntico en ambos grupos algunos colegas estadounidenses me decían no podemos creer en esos resultados ¿cómo es posible reducir el riesgo sin reducir el colesterol? estatinas fue algo absolutamente extraordinario estábamos atónitos de repente había una pastilla que podíamos recetar a las personas que habían sufrido un infarto y que además reducía la mortalidad el riesgo de recaída etcétera era fantástico las administramos desde el primer momento en el ensayo en el ensayo WOSCOP participaron pacientes hipertensos obesos y fumadores que tenían un riesgo muy elevado de sufrir infartos se les administró un fármaco llamado pravastatina divididos en dos grupos aleatorios el primero tomaba pravastatina y el segundo un placebo y hubo una reducción del 30% de muerte cardiovascular era la primera vez que se obtenía un resultado claro y significativo y a la vez se realizó otro ensayo donde se administraba simbastatina bajo el nombre comercial de Zocor y en el que participó gente que ya había sufrido un infarto la mitad tomó el fármaco y la otra mitad un placebo y hubo un 30% menos de recurrencia de infarto en el grupo que tomaba la simbastatina en comparación con el otro así que los colesterol escépticos nos quedamos desarmados por los resultados jaque mate yo mismo en calidad de médico lo prescribí incluyendo a mi familia intelectualmente no fui capaz de poner en duda unos ensayos clínicos publicados en las principales revistas médicas internacionales me parecía inconcebible que los investigadores pudieran hacer trampas o equivocarse hasta el punto de engañar a toda la comunidad médica es lo que se llama revisión por pares en principio si se publica en una gran revista médica ha sido comprobado por personas competentes de modo que estamos obligados a creerlo el 85% de los ensayos clínicos y hasta el 97% de los ensayos más importantes están patrocinados por laboratorios privados ahora bien hemos calculado que hay 5 veces más posibilidades de encontrar un efecto positivo en un medicamento cuando el ensayo está financiado por un laboratorio privado en comparación con un ensayo del mismo medicamento financiado por un instituto público es un aumento bastante considerable de las posibilidades tendemos a considerar que los estudios científicos son objetivos pero cuando nos fijamos en cómo se estructura el sistema nos damos cuenta de que las compañías privadas patrocinan los ensayos clínicos para promover la venta de sus fármacos y esas compañías son propietarias de toda la información científica igual que la receta de la Coca-Cola pertenece a la compañía Coca-Cola así que a pesar de las dudas sobre algunos ensayos que no llegaban a reproducir los resultados iniciales el hecho de que el medicamento fuera tan eficaz tanto en personas que no tenían colesterol como en las que sí lo tenían hizo que casi nadie se atreviera a oponerse o a plantearse serias dudas el mercado de las estatinas ascendía a miles de millones de dólares así que cualquiera que osase plantear alguna duda sobre ellas en un congreso médico tenía pocas posibilidades de ser invitado de nuevo era casi suicida criticar las estatinas y además tampoco había suficientes elementos científicos porque unos años antes se habían obtenido unos fantásticos resultados y nos enfrentábamos a un problema global se recetaban a todo el mundo desde la chica que tomaba la píldora que aumenta el colesterol hasta la anciana con el colesterol un poco alto así que había barra libre de estatinas para deleite de las sociedades científicas que tenían acuerdos con los laboratorios para los médicos que pensaban que cumplían con su deber recetando eso a sus pacientes y para los pacientes que las pedían porque les preocupaba su tasa de colesterol todo el mundo pedía que se incluyera el colesterol en sus análisis no era fácil cuestionar la utilidad del medicamento en 2004 estalla el escándalo alrededor de un fármaco antiinflamatorio llamado biox responsable de 30.000 muertes en Estados Unidos la justicia dictaminó que el laboratorio conocía los efectos potencialmente mortales de su fármaco y lo ocultó deliberadamente en plena década de 2000 nos dimos cuenta de que la industria farmacéutica y los investigadores que trabajan para ella nos mentían fue una sorpresa terrible si podían exagerar los efectos beneficiosos de los medicamentos y ocultar los tóxicos teníamos algunas dudas pero entonces supimos que debíamos revisar los antiguos estudios el segundo fenómeno que tuvo lugar es que las autoridades sanitarias impusieron nuevas regulaciones para los ensayos clínicos y la nueva regulación concernía todos los estudios con estatinas publicados después del escándalo con el Biox es decir a partir de 2005 o 2006 y hasta el momento actual entonces nos dimos cuenta de que había problemas en los ensayos realizados antes de 2005 o 2006 por un lado fuimos conscientes de que nos podían engañar y por otro lado a partir de ese momento todos los ensayos clínicos con estatinas dieron resultados negativos es decir no mostraban beneficios ni las dudas sobre los primeros estudios sobre las estatinas ni la imposibilidad de reproducir los resultados positivos son capaces de frenar la obsesión por el colesterol el dogma se impone cuanto menor sea la tasa de colesterol mejor cuando me establecí como cardiólogo en 1985 la tasa normal estaba alrededor de 3 gramos por litro y desde entonces ha ido bajando paulatinamente ahora está por debajo de 2 situación que lógicamente hace que cada vez haya más personas que entran dentro de la horquilla de lo que llamamos colesterol alto luego se introdujo un segundo elemento que era la necesidad de tratar a personas en grupos de alto riesgo ahora nos dicen que es posible que tengamos que reducir aún más el colesterol malo si su médico le dice que debería reducirlo con Crestor y una dieta saludable puede bajar la tasa de colesterol malo hasta un 52% en el año 2001 en la última revisión sobre las recomendaciones del colesterol en Estados Unidos elaborada por un grupo de expertos hemos sabido que 9 de los 14 expertos tenían vínculos financieros con la industria farmacéutica es un dato muy importante porque en 2001 casi se triplicó el número de estadounidenses a los que se recomendaba tomar estatinas el número pasó de 13 a 36 millones y la mayor parte de estos 23 millones que debían tomar estatina no padecían ninguna enfermedad cardiovascular se da una extraña paradoja me gustaría detenerme un momento a analizar los términos normal y patológico que solemos utilizar cuando algo es patológico hay claramente una enfermedad es fácil cuando se trata de una patología como el cólera o la tuberculosis con sus lesiones características pero es más complicado cuando se trata de placas de grasa en el interior de los vasos sanguíneos de casi todas las personas mayores de 40 años algo importante que debemos saber de la arteriosclerosis es decir de las lesiones que se forman en las arterias es que de hecho se trata de placas si dibujamos una arteria como un tubo las placas se desarrollan de forma localizada en una arteria que es normal en un determinado lugar aparece una estenosis por regla general de forma asimétrica y en este angostamiento la sangre tiene dificultades para pasar a través de esa constricción que provoca la placa arteriosclerótica bien si hacemos un corte en este sentido así aquí está la luz de la arteria en este punto la sangre consigue pasar por aquí porque hay una presión fuerte pero si en la arteria hay una estenosis es porque esta placa arteriosclerótica está formada por un tejido muy duro como si fuera madera algunos pacientes tienen depósitos de calcio a lo largo de la luz arterial es decir un proceso de calcificación en forma de espinas que pueden provocar una ruptura y causar lo que llamamos un trombo dicho trombo puede progresar y conducir a una obstrucción completa de la luz arterial es decir a un infarto con el tiempo en algunas de estas placas arterioscleróticas que vemos en las personas mayores al realizarles la autopsia hay cristales de colesterol paradójicamente aunque estos depósitos de colesterol son la consecuencia de una degradación de la placa arteriosclerótica algunos han querido convertirlo en la causa un aspecto que a menudo se pasa por alto es que el colesterol no es un veneno que fluye por las arterias es una grasa esencial para la fabricación de nuestras células sin él no podemos vivir el objetivo no es reducir el colesterol como el que reduce el arsénico en la sangre por así decirlo se trata de un producto o más bien de una familia de productos que desempeñan funciones metabólicas muy valiosas y cuando trastocamos algo para tratar de proteger el corazón podemos alterar otras cadenas metabólicas ya sea en el campo del cáncer en enfermedades autoinmunes y en multitud de cosas y cada vez que lo hacemos existe el riesgo de reparar una cosa mientras estropeamos otra y encontrarnos con que hemos bajado la tasa de colesterol pero hemos aumentado el riesgo de otras enfermedades me gustaría que alguien me explicara esto después de dos millones de años de evolución del ser humano ¿por qué habría un colesterol malo y un colesterol bueno? no quiere decir nada si los dos colesteroles son secretados por el hígado desde hace dos millones de años es que necesitamos los dos en segundo lugar ¿qué es lo que hace que aumenten o disminuyan? en el caso del HDL el llamado colesterol bueno lo que lo hace aumentar es la actividad física y está claro que la actividad física durante los últimos 10.000 años era muy alta en todos los hombres y tenían un HDL más bien elevado pero no es el HDL elevado el que nos protege es la actividad física la que hace que enfermemos menos en cuanto al LDL es lo mismo pero a la inversa sencillamente consumimos menos LDL cuando somos sedentarios y por lo tanto tiende a elevarse un poco pero una vez más es el sedentarismo lo que nos mata ciertos alimentos son altos en grasas saturadas esta es la cantidad media de grasa saturada que una persona consume al mes si toma demasiadas los depósitos de grasa pueden acumularse en sus arterias y podría padecer enfermedades cardiovasculares si la grasa saturada puede obstruir este conducto imagine lo que hará en los suyos en la actualidad disponemos de técnicas de imagen muy sofisticadas que nos permiten medir la cantidad de calcio presente en las arterias también está el score cálcico que para algunos investigadores predice más eficazmente los accidentes cardiovasculares que el colesterol y a ver si adivinan cuáles son los factores asociados con un score de calcio elevado en primer lugar la diabetes en segundo lugar la insuficiencia renal o la tendencia a la insuficiencia renal en tercer lugar tener un colesterol bajo de forma espontánea y en cuarto lugar tomar estatinas así que tenemos ante nuestros ojos si se me permite decirlo un hecho terrible para los defensores de las estatinas ¿cómo se puede decir que las estatinas reducen el riesgo cardiovascular? algo que yo cuestiono y al mismo tiempo aceptar la idea de que las estatinas aumentan el score cálcico considerado por algunos como lo que mejor predice el riesgo cardiovascular ambas cosas son incompatibles si usted ha sufrido o sufre de colesterol alto y su médico le recetó o le ha recetado Crestor es muy probable que usted tenga varios efectos secundarios como por ejemplo diabetes tipo 2 si usted o un pariente ha consumido Crestor y ahora tiene diabetes llame ya y pida una cita con el abogado Nick Pacheco tras años de prescripción masiva de estatinas miles de pacientes sufren efectos secundarios graves en Estados Unidos algunos bufetes de abogados anuncian sus servicios en televisión para defenderlos los efectos secundarios aparecen tarde no de inmediato el organismo trata de combatir la disminución de la tasa de colesterol tratando de producir más colesterol y ese proceso puede durar hasta 6 meses antes de la aparición de efectos indeseables la mayoría de la gente no comprende que la ingestión de estatinas es la causa los síntomas son similares a los que presentan las personas mayores de modo que cuando un hombre acude al médico y le dice que hay algo en sus músculos que no va bien y que tiene síntomas de debilidad el médico le pregunta ¿qué edad tiene? tengo 78 años bueno eso es lo que ocurre cuando se envejece la vista empeora los músculos se debilitan y perdemos memoria y olvidan que el origen puede estar en los medicamentos las estatinas los medicamentos contra el colesterol por lo general atraviesan la barrera hematoencefálica es decir entran en el cerebro y alteran la síntesis de colesterol en el cerebro es un efecto secundario adverso terrible que hasta hace poco había sido ignorado y solo gracias a la presión de algunos médicos y toxicólogos las autoridades sanitarias han admitido que efectivamente las estatinas provocan problemas de memoria y trastornos del sueño es decir un claro efecto neurotóxico y aún hoy por desgracia sigue estando subestimado a pesar de que se trata de un factor tóxico muy importante publicamos un estudio sobre los efectos cognitivos adversos de las estatinas en 171 personas algunos de estos casos son muy preocupantes como el caso de un profesor jubilado que enseñaba que enseñaba en varios departamentos con un coeficiente intelectual superior a 180 al que dos instituciones académicas detectaron la forma más progresiva de la enfermedad de Alzheimer hasta el punto de que acudió a una reunión de los 50 años de su promoción con una pancarta colgada que decía mi nombre es fulano de tal y tengo Alzheimer para que la gente entendiera por qué repetía constantemente la misma frase y por qué no reconocía a sus amigos desde hacía décadas era incapaz de leer de corrido porque no recordaba nada entonces su esposa decidió suspenderle el tratamiento con simbastatina luego pasó una batería de pruebas para participar en el ensayo clínico de un medicamento experimental contra el Alzheimer y allí le dijeron que no padecía Alzheimer ni siquiera demencia senil según cuenta necesitó dos años para recuperarse ahora ya lee el periódico los grandes expertos y en particular un grupo de investigadores ingleses que realizan estudios sobre el colesterol esos grandes expertos que nos contaron durante mucho tiempo no hombre no hay efectos secundarios ahora uno de ellos ha admitido que sí que probablemente había un aumento en la tasa de diabetes y ahora poco a poco se están poniendo de manifiesto nuevos efectos secundarios ¿por qué? uno porque antes no se tenían en cuenta y dos porque la gente lleva ya 10 o 15 años tomando el medicamento y los efectos están ahí en este gráfico extraído de un artículo publicado en 2004 en el british medical journal es decir en un periódico bastante serio en el eje horizontal tenemos los años y en el vertical la incidencia es decir el número de hospitalizaciones por infarto en reino unido en color rojo vemos que la curva es plana en lo que respecta al infarto por el contrario hay literalmente una explosión en la prescripción de estatinas obviamente si las estatinas fueran eficaces en la prevención del infarto habríamos visto una disminución en las hospitalizaciones por infarto en otras palabras la línea roja cruzaría la prescripción correcta de las estatinas y no es eso lo que vemos una buena noticia para las personas con niveles altos de colesterol que toman estatinas pero sus niveles de colesterol malo no bajan lo suficiente estos nuevos fármacos son diferentes un estudio muestra que pueden reducir el colesterol malo en estas personas un 60% adicional pero no son aptos para todo el mundo tiene que ser inyectado cada dos o cuatro semanas y casi el 30% de quienes participaron en el estudio tuvieron que abandonar ahora se realizan estudios más amplios para determinar si reducen verdaderamente el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular y si son seguros se espera que la FDA se pronuncie sobre la solicitud de aprobación a finales de este año los que ahora quieren comercializar los nuevos medicamentos para reducir el colesterol son los que tienen el poder en sus manos son los que tienen medios financieros para imponer estos medicamentos y para prolongar esta teoría y también los contactos e influencias a nivel político administrativo etc y luego existe otro pequeño mundo que podríamos calificar de alternativo que dice que no la broma ha terminado y tenemos bastantes datos científicos para decir que no es verdad y ese pequeño mundo es el que está ganando la batalla en realidad es la disputa de siempre entre el punto de vista antiguo y el moderno y el moderno siempre se acaba imponiendo solo hay que esperar a que se renueven las generaciones sin embargo la batalla será muy dura ¿conoce su tasa? ¿qué tasa? ¿de colesterol? sí me hice los análisis para un programa sale en mi página web ¿no? ¿no? no tengo ni idea soy miembro de una familia afectada de hipercolesterolemia mi tasa está entre 7 y 8 me trae sin cuidado no sé la que tengo ahora mi tasa está en 189 me gustaría que fuera más alta sí la conozco porque mis pacientes me lo preguntan la verdad es que no no conozco mi tasa de colesterol un día de estos debería pero no la conozco no ¿por qué debería saberla? no creo que la tenga mal no lo sé me he olvidado de ella por diversas razones la he rechazado la conozco la conozco la conozco Gracias.